Bienvenidos todos a mi hotel, tenemos sexo, drogas, rock and roll y algún susto que os hará cagar en los pantalones Esto es Hotel Remorse, el hotel de Jordi Wild O algo así más o menos, vamos allá Este es un juego de puro terror, así que por favor coged auriculares, los conectáis, os los ponéis en las orejitas preciosas que tenéis Volumen a tope, poca iluminación y preparados para pegarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Sustos porque me han hablado muy bien de este juego Y me han dicho que nos hará saltar de la silla, de la chair, del butacón, de la cama, screen tubo, tela, tela Vamos allá, play game Sábado, 2 de octubre, entre las 2 y las 3 de... No me ha dado tiempo de leerlo Bueno, he vuelto a empezar otra vez el juego para leerme la información Y lo que dice es que entre las 2 y las 3 de la madrugada se han escuchado disparos en este hotel La gran mayoría de gente se ha pirado, vamos a ver que coño pasa aquí Estamos en lo que parece la habitación de un hotel, que curioso llamándose este juego Hotel Remorse De verdad, que originalidad, me cago en la hostia Una habitación preciosa, una habitación sin baño, una habitación con una sola mesilla Una habitación de mierda A ver, sin querer insultar, pero este hotel es un poco cutre Yo lo dejo ahí, este hotel es un poco mierder Aquí tenemos un papel, le damos a la E 8 de abril, resumiendo que una tal Helen está embarazada Y que nosotros vamos a ir a por todas y nos vamos a casar con ella Aunque esto no estaba previsto, este embarazo ha sido un poco sorpresa Si no utilizáis condón o si utilizáis condón barato, como en mi canción Dejé a una chica preña Tendréis muchos problemas amorosos Venga, que preciosidad, madre mía, me voy otra vez a mi habitación y cierro Que hotel, imaginaos que vais de vacaciones con vuestra parienta Y el hotel es esta puta mierda O sea, es para pegarte un tiro, pero tranquilamente ¿Y qué tenemos que hacer? Ir avanzando Por ahora, espectacular Impresionante Georgios, qué miedo da Estoy cagao, tengo el culo para atrás Me imagino que lo que tenemos que hacer es ir avanzando Hasta que nos peguen 20 sustos seguidos Que es lo que suele pasar Mira, las habitaciones no se abren, a tomar por culo Cuidado, Georgios Parece que hay un papel al final del pasillo Hostia, hostia puta Hostia puta ¿Sabéis por qué digo hostia puta? Porque no hay más Y eso significa que por detrás me van a dar bien Como a Dionis 17 de septiembre ¿Cómo ha pasado esto? Esto no tendría que haber sucedido Tendríamos que estar casados Y estar juntos para siempre Pero ella ha muerto O sea, que la mujer Que estaba embarazada Hasta luego, Lucar No la pudimos salvar a ella Pero sí pudimos salvar al niño Ella era lo más importante ¿Vale? Atención que viene el susto, eh Hostia Ay, la madre que me parió Os voy a decir una cosa Yo no soy un cagao Y me cuesta muchísimo asustarme Cuando voy al cine y tal Pero es que me pongo el volumen tan fuerte Que me cago en la madre Otro papel Se ve que en estos juegos de terror Les encantan los papeles, eh Los papeles y las notitas Hostia No me gusta mucho este juego, eh Hostia, un papel en blanco Ay, mis muertos Ay, mis muertos Tengo el volumen muy a saco Ay, la puta Ay, la puta Ay, la puta Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Este juego es hardcore, eh Tengo el culo pa' atrás Me cago en el puto niño Me cago en el puto niño Y la madre que lo parió, eh Que es la muerta esta A ver 21 de septiembre No tengo a nadie Estoy aquí solo en esta oscuridad Sus lloros me mantienen despierto por la noche ¿Por qué no se calla? Haz que se calle ¡Cállate! Helen ¿Dónde estás? Helen Coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo el culo pa' atrás Que me va a dar un infarto anal Tengo ahora mismo lo que sería El ojete muy chungo, eh Me noto una humedad Me noto Coño Eh, tío, en serio ¿Por qué tengo el volumen tan alto? Soy... Bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La llave pa' mí ¿Qué coño pasa aquí? La madre que os parió ya ¡Hostia puta! ¿Qué... Uy, uy, uy Me piro, me piro ¡Corre! ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Corre, por mí! Vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre que me parió! Ven, hijos de puta Estoy sudando, eh Vale, 24 de septiembre No me haga usted daño Otra nota La madre que los parió, tío Pero por favor, llamaros O enviaros un WhatsApp Todo el puto día con las notas estas de los cojones Seguro que antes de coger la nota hay susto, eh Ah, pues no Vengo a por ti Vengo a por ti Madre que te parió ¡Ya viene! ¡Qué pesada, tío! ¡Me piro, me piro! ¡Vamos! 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 Oh my fucking god Este es el puto peor ascensor de la historia ¡Ya! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡666! ¡666! ¡The number of the beast! ¡Nanana! Iron Maiden ¡Va! ¡Venga! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hostia puta! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Tengo la puta piel de gallina, tío! O sea, perfecto ¡Pero en el! Que se vea, no sé si se ve Si ahora no le pongas una rata, tío O sea, vete a tomar por culo, tío Con mucho respeto Pero que te follen Dios de puta Estoy sudando, ¿eh? Este ha sido un juego... ¡Hostia! Hacía mucho tiempo, de verdad Que en un juego No me pegaba tantos sustos ¡Pum, pum, 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 pum! El hotel es precioso Voy a ir de vacaciones El próximo año No hay una resolución Porque se supone que mataste al bebé Pero hay un fantasma que es poco hijoputa Que es ella, la Helen esta Pero luego la Helen tiene la cara de Joker Esta última cara parecía Jared Leto Haciendo de Joker Aún así, aunque no hay resolución Os puedo asegurar Que es de los juegos de terror Que más sustos me han dado Por metro cuadrado En los últimos años 100% recomendable Os quiero Bueno, Georgios Espero que hayáis disfrutado De una velada Tranquila En mi hotel En el hotel de Jordi Motherfucking Wild Siempre es un placer Tener a unos huéspedes Tan hijos de puta Como vosotros Al salir Al hacer el check-out Podéis darme a like Podéis suscribiros Si no lo estáis Podéis hacer todas esas cosas Que son un puto coñazo Pero bueno Que nos ayuda Bastante Compartid este vídeo Para que más gente se cague En los pantalones Porque yo ahora mismo Voy bien húmedo Un besazo A rockear siempre Os quiero Venga, hasta luego Me he asustado mucho, ¿eh? Tu nombre no me suena Llevo yendo a hablar Dos meses de ti Vamos a ver Si mi nombre no te suena ¿Cómo llevas dos meses Oyendo hablar de mí? Chicos, no os droguéis